Dicen que soy joven pa' amarte No sé qué necesito en realidad Piensan que no sé comprender Le era libre de los 70 Creo que son muy cool pa' conocerte Soy como el hielo que congela Mientras produzco novelas de poesía Y anfetaminas Y dije Dije Mi novia en la banda está Yo canto lube y ella en la guitarra Plumas en mi cabello hay La poesía beat me hace bailar Mi colección de jazz rara es Lo que quiera toco yo ya lo ve Pues un chico de Brooklyn soy Un chico de Brooklyn soy Dicen que soy joven pa' amarte Dicen que tonto soy pa' ver Me juzgan cual portada Solo ven los colores Más no las palabras Creo que somos cual fuego y agua Creo que somos cual viento y mar Eres ardiente y yo frío Abajo yo tú arriba Llega a estar yo por ti voy a mirar Pero soy libre ¿No? Soy libre Pues mi novia en la banda está Yo canto lube y ella en la guitarra Plumas en mi cabello hay La poesía beat me hace bailar Mi colección de jazz rara es Lo que quiera toco yo ya lo ve Pues un chico de Brooklyn soy Un chico de Brooklyn soy Yo hablo sobre mi generación Sobre una nueva nación Si no te gusta pues Solo vete Vete baby Nunca te gusto como lo dije Olvídalo si no comprendiste No tengo por qué mierda Explicarte y decirte Que mi novia en la banda está Yo canto lube y ella en la guitarra Plumas en mi cabello hay La poesía beat me hace bailar Mi colección de jazz rara es Lo que quiera toco yo ya lo ve Pues un chico de Brooklyn soy Un chico de Brooklyn soy Si mi novia es muy cool Pero no es tan cool como yo Pues un chico de Brooklyn soy Un chico de Brooklyn soy La, 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 la Gracias por ver el video.